Como cada jueves, hoy se dio la sesión televisada del Consejo, estamos con quien preside el cuerpo legislativo, la doctora Paola Razadores. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches y bueno, gracias como siempre por recibir. ¿Qué tal? Buenas noches, Santi. Sí, bueno, hoy tuvimos sesión en el Consejo donde, bueno, lo primero que hicimos antes del inicio de la sesión propiamente dicha es organizar una reunión para el lunes con el Intendente y la Cooperativa de Agua de San Genaro, ya que el lunes pasado estuvimos reunidos con la comisión de la cooperativa y bueno, nos plantearon la preocupación por la tarifa que se aprobó, que no llegan con el aumento que nosotros le dimos y bueno, las obras que necesitan y su problemática puntual, entonces decidimos invitarlo al Intendente para que también sepa la realidad de la cooperativa y ver qué camino tomar. Entonces, bueno, hoy se decidió llamar al Intendente para el lunes que viene a las 8 de la noche y previo a eso vamos a hacer una reunión con el Intendente por un proyecto de ordenanza que ingresó justamente hoy en el orden del día que es para ingreso a la administración pública de personas con discapacidad que sabemos que la municipalidad hace más de un año que está realizando contratos con chicos con algún tipo de discapacidad para ir rotando y darle una posibilidad de inserción laboral y de aprendizaje en diferentes áreas administrativas y bueno, particularmente vino un familiar de uno de los chicos a pedir la aplicación de la ley en cuanto al ingreso a planta permanente del cupo de personas con discapacidad. Entonces, bueno, nos pareció adecuado, previo a sancionar una ordenanza de hablar con el Intendente a ver cuál es su punto de vista, si realmente va a ingresar o no personal al municipio porque el año pasado vimos la ordenanza de congelamiento de planta y además el criterio de selección porque hay varias personas que están en las mismas condiciones y que están trabajando o han trabajado para la municipalidad en diferentes momentos que tienen algún tipo de discapacidad y cuál sería el criterio de selección de la persona que debería ingresar. Entonces, nos pareció que es un tema que debemos estudiar, o sea, ser muy cuidadosos y por eso se envió a comisión y la idea es tratarlo el lunes próximo con el Intendente para también ponerlo al tanto de este proyecto. Eso, bueno, ya tiene un marco legal, pero entonces desde el Consejo dándole mayor claridad sobre todo para los propios chicos que son quienes no saben si tienen o no que trabajar tal día o tal otro día. Sí, en realidad hoy con los chicos que están trabajando se han hecho, por lo que tenemos entendido, contratos de tres meses y que bueno, también es una forma de ayudarlos a que se puedan desenvolver solos en el aspecto laboral. Y bueno, ya te digo, principalmente vino un familiar con esta inquietud y bueno, sabemos que en la administración pública hay un porcentaje para las personas con discapacidad y también hoy estuvimos viendo un decreto que tiene un criterio de selección, entonces bueno, nos pareció que es un tema de estudiar en profundidad y que hay varias personas que están en las mismas condiciones y bueno, a ver qué criterio tomaría el Ejecutivo. Hacías referencia, y te saco a lo tratado en la sesión de hoy porque bueno, sabemos que fue vista en la pantalla de nuestro canal, hacías referencia a esta posibilidad de que rige desde el año pasado el congelamiento de planta. ¿No surge la posibilidad también de que como en época de elecciones se pida de parte de la oposición, algo que habitualmente suele ocurrir también de la posibilidad de que se haya un congelamiento de planta tras elecciones? Bueno, la ordenanza está en estado parlamentario, significa que en cualquier momento se puede reflotar esa ordenanza y en realidad estudiarla y llevarla a cabo, o sea, sancionarla porque en realidad ingresó por el bloque, interbloque UCR y nunca salió con un dictamen favorable porque bueno, luego intervino el sindicato, hubo digamos una negativa por medio del personal a que se avance, con esa ordenanza y bueno, luego quedó ahí como un poco durmiendo, pero tampoco ha ingresado personal a la planta de la municipalidad, al contrario, se han realizado algunos retiros por jubilación y hoy por hoy, digamos, la oposición no está pidiendo eso y bueno, por eso mismo también lo vamos a dialogar con el intendente el lunes próximo. Pablo, y en cuanto a la campaña como candidata a senadora, estás recorriendo toda la región, toda la provincia también porque estuviste en la capital provincial junto a Corral hace unos días. Sí, bueno, estoy recorriendo el departamento y bueno, fui en realidad a Santa Fe porque me parece que si uno está en un grupo de trabajo y tiene que aplicar una política provincial a su territorio y que conocerla en profundidad, entonces me fui a asesorar con los diferentes planes que hicieron en práctica en la ciudad de Santa Fe y que cambiaron tanto la ciudad de Santa Fe, por lo tanto fui a los jardines municipales, a la escuela de empleo, a los centros de monitoreo, a Santa Fe Activa que es un centro de asesoramiento a la producción, que son temas que a mí me interesaron para plantearlos en el departamento nuestro por las realidades que uno conoce y que ahora se está ampliando porque bueno, cuando uno está en el terreno y en las diferentes localidades tenés una visión más profunda de la realidad de ellos, así que bueno, por ahí con las inquietudes que salen de las charlas me fui a asesorar un poco más para saber de qué se trata y poder hablar con autoridad sobre el tema y sí, bueno, se hace la recorrida en las diferentes localidades. Yo no ir a internas ahora en abril creo que me da el espacio para hacerme conocer porque bueno, obviamente soy una candidata joven, nueva, que nos conocen en esta punta del departamento y hay que hacerse conocido en el resto y bueno, recorriendo y formando grupos de trabajo porque en realidad es un equipo... Es un grupo nuevo para arrancar desde cero en el departamento con lo que es Cambiemos. Exactamente, es un grupo nuevo que hay que formarlo en cada localidad donde la gente por suerte se acerca, te pasan teléfonos y uno lo puede ir armando que esa por ahí es la desventaja que tengo con respecto a otros candidatos que ya tienen los aparatos armados de años y bueno, justamente creo que esta es también lo atractivo de que es una renovación, de que es un grupo de gente totalmente nueva que no venimos con ninguna historia en el departamento ni a continuar ninguna historia sino que con una visión diferente y también con una visión de este rincón del departamento que es una punta que quizá a veces está un poco alejada del resto de donde se toman las decisiones. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias.